¿Qué, qué, qué hacía de grande su lengua? Sí, tiene un ejemplo de color viejo. Esto no hace... ¡Wow! Es color verde. ¿No tiene bebé? No sé. Ahí vive en los árboles, en la tierra. ¡Hola, querida! Y acá en el cielo. ¡Hola, casita! Ya, pero está en alambre que iden. Pero iden eso.